Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar sobre mi rutina diaria. Primero, me despierto a las cinco de la madrugada, pero me levanto a las cinco y media. Me levanto temprano porque me encanta ver el amanecer. Me lavo la cara y los dientes a las seis de la mañana. Y después, voy al parque para jugar al fútbol. Correr y hacer ejercicio. Después de estas actividades, yo vuelvo a casa sobre... Disculpe, señor. ¿Qué hora es? Son las ocho y media. Yo vuelvo a casa a las ocho y media. Yo hago la cama y luego me ducho. Y después de ducharme, yo desayuno. Normalmente, me gusta comer una manzana. A las once de la mañana, yo estudio español y hago los deberes. Y luego, yo duermo una siesta. Yo almuerzo a las doce y media de la tarde. A las dos de la tarde, me visto rápidamente y salgo de mi casa. A las dos y diez de la tarde, yo toco al metro para llegar al ensayo de Cervantes. Hola, señor. Buenos días. Hola, hola. Tengo clase de español cuatro veces a la semana, de lunes a jueves. La clase empieza a las dos de la tarde y termina a las cinco de la tarde. Después de la clase, yo salgo con mi amiga. Y después, yo vuelvo a casa. Adiós, Kaya. Adiós. A las nueve de la noche, yo cena con mi hermana. Se llama Priya. Ella es muy simpatica, ¿no? Después de cenar, yo veo algo en Netflix. Y al final, me acuesto a las diez y media de la noche. Gracias por escuchar. Hasta pronto.